La Segunda República Española fue el sistema político, democrático y constitucional que imperó en España entre el año 1931 y 1939. Por sus acontecimientos particulares, por sus personajes y por ser el régimen que existía en el momento en que estalló la guerra civil en 1936, la Segunda República ha tenido la desgracia de ser manipulada hasta la sociedad por todas las ideologías políticas de este país. Por ello, si quieres conocer la verdadera historia de nuestra segunda experiencia republicana, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 32 del Podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Junto con la guerra civil española y el franquismo, creo que no estoy muy desacertado si digo que la historia de la Segunda República Española es una de las más estudiadas y al mismo tiempo más maltratadas de la historia contemporánea de nuestro país. Ese ambicioso intento de modernización política de España que quería adecuar nuestras leyes e instituciones a los grandes cambios que se estaban produciendo en toda Europa desde la Primera Guerra Mundial fracasó y derribó en una horrible guerra civil de tres años que desembocaría finalmente en una dictadura de casi 40 años de duración. Con el tiempo, y sobre todo en los últimos años, la historia de la Segunda República ha sido tergiversada por políticos de muy distinta ideología, así que he pensado que sería muy buena idea aprovechar que ayer se cumplía la efeméride de su proclamación para lanzar este programa. Y bueno, puestos a hablar hoy de la historia de este régimen político, he querido contar con la voz experta de Francisco Sánchez Pérez, doctor en Historia Contemporánea y profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal está, Francisco? Muy bien, encantado de participar en tus programas, Oscar. Le puedo asegurar que el placer es mutuo, porque la verdad es que todos estos programas de Historia Contemporánea de España creo que son muy necesarios para entender un poco más sobre el país en el que vivimos actualmente. Sí, bueno, ya se sabe que el tema de la República es particularmente polémico porque está insertada entre dos dictaduras militares en medio y bueno, pues ese es el precedente que tenemos democrático del país y entonces bueno, sobre eso ha habido siempre mucha polémica. Y bueno, antes de meternos en el asunto de lleno, para los que no te conozcan todavía, háblanos un poco de ti y de tu trabajo en la universidad. Bueno, pues soy profesor de la Carlos III desde hace ya como 15 años, un poco menos. Soy un, yo iba a decir, un especialista. La verdad es que no soy especialista en nada. Yo más bien sigo siendo un estudiante del primer tercio del siglo XX, que es mi especialidad sobre todo. Y bueno, pues he trabajado bastante en movimientos sociales de la época del reinado de Alfonso XIII y de la época que nos ocupa, que es la Segunda República particularmente. También he trabajado bastante en la historia urbana, la historia de Madrid, que tengo algún trabajo específicamente sobre la ciudad. Y a eso me dedico. Ahora mismo estoy tratando de escribir, ya llevo bastantes páginas, estoy escribiendo precisamente cómo se llegó al 12 de abril, a las elecciones municipales que van a traer la República. Así que, bueno, estoy bastante metido en ese tema. Entonces, si estás bastante metido en ese tema, precisamente, le será muy fácil responder a nuestra primera pregunta. Y es que, ¿cómo estaba España y Europa a principios de los años 30? Es decir, ¿cuáles fueron los antecedentes antes de la llegada de la Segunda República Española? Bueno, estamos en una época en Europa que es la que se conoce como la época de entreguerras. La Primera Guerra Mundial, cuando termina, es un enorme tsunami de tipo político y social que destruye muchísimas monarquías tradicionales en el continente, sobre todo en Europa Central, en Europa del Este, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el imperio ruso. Y, bueno, todo eso tuvo unas grandes repercusiones en todo el continente. Aunque Europa no está, perdón, España no está colocada en ese área geográfica, está mucho más a Occidente, dentro de la Europa Mediterránea, bueno, pues también sufrió esa onda expansiva. La respuesta, como supongo que ya habéis oído en el podcast en el que intervino Eduardo González Calleja, la respuesta que se dio inmediatamente en nuestro país fue una dictadura militar, que estuvo como siete años en el poder. Y digamos que la inviabilidad de seguir con ella, esto supongo que lo visteis en el anterior programa, a partir del año 30, pues es el que va a impulsar de alguna forma la alternativa republicana. Porque la monarquía de Alfonso XIII no va a encontrar salida, otra salida, volver a un sistema de régimen constitucional, que es el que había tenido antes de la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, de alguna manera, esto permitió o dio una posibilidad a los republicanos o a los que creían que la república podía traer una alternativa al país, les dio la oportunidad de hacerse con el poder. La paradoja es que aquí en España se va a iniciar un experimento, por así decirlo, democrático, cuando en gran parte de Europa lo que se estaba imponiendo de una manera veloz, una velocidad muy grande, son regímenes de tipo autoritario, algunos militares y otros militaristas, algunos fascistas directamente. Muy en particular en el área en la que nosotros estamos situados, en la Europa mediterránea. Italia desde 1922 está en manos del fascismo italiano, Portugal desde 1926 tiene un régimen que le llaman el Estado Novo, que es otro régimen dictatorial que va a durar casi tanto como el franquismo, en Yugoslavia desde 1929, en Grecia, que todavía tenía una república, va a desembocar casi inmediatamente en un régimen derechista a partir del año 33 y luego en la restauración de la monarquía, la dictadura de Metaxas, y así sucesivamente. Así que realmente España intentar crear en ese contexto internacional un régimen democrático más o menos avanzado, pues resultaba una rara avis. Así que, bueno, pues en gran parte se explica por esto, que la república no terminase bien. También explica, por si alguna vez vas a hacer un podcast sobre la guerra civil, pues también explica en buena medida cuáles van a ser los apoyos internacionales que van a tener cada uno de los bandos en la guerra civil, porque realmente viene derivado también de esto. Es decir, el contexto internacional en el que estaba moviéndose Europa. Bueno, a partir del año 33, Austria y Alemania también caen en manos de dictaduras de este tipo. Así que, bueno, pues la república lo tuvo muy complicado. Y no solo a nivel político, sino que también a nivel económico, porque en 1929 fue el crack de la bolsa de Nueva York que provocó la mayor crisis económica de la historia. Y entonces, pues, también a nivel económico, eso tuvo que afectar muchísimo al buen desarrollo de la república. Pues sí, sobre ese tema ha habido bastante polémica, casi más polémica sobre ese tema que sobre el tema político. Porque, bueno, aquí siempre ha habido la interpretación de que la crisis económica del 29, la gran depresión, no había afectado tanto como a otros países. Porque España, de alguna manera, comercialmente no estaba tan interrelacionada con el mercado exterior como estaba en otros países. Pero sí que terminó afectando a todos los sectores exportadores, les afectó a nivel agrario, también a nivel industrial. La caída de los precios a nivel internacional sí que acabó afectando. Y sobre todo y particularmente afectó mucho el final de las políticas expansionistas y desarrollistas, de las que supongo que el profesor Eduardo os comentó en el anterior podcast, que había tenido la dictadura de Primo de Rivera. Porque a partir del año 30 se da un gran frenazo a ese tipo de políticas. Presupuestariamente España no puede sostener esas políticas de construcciones de carreteras, de construcciones de ferrocarriles, de obras públicas que había tenido Primo de Rivera y que habían ayudado a crear mucho empleo. Y, bueno, pues se sufre un grave frenazo a partir del año 30-31 que se va a notar mucho en el aumento del desempleo. O sea, que no solamente es la crisis internacional económica, sino también problemas domésticos de la política económica que se sigue por esos años, que era estrictamente liberal, ortodoxamente liberal. Estamos en una época en la que el keynesianismo no se ha impuesto y no se hacen políticas de demanda. Y lo mejor que se puede decir de la economía de los años 30 en España es que está estabilizada, digamos, que no crece, está estancada. Esa sería la palabra. No sufrió España el hundimiento económico que tuvo Alemania o que tuvo el Reino Unido en los años 30, pero sí que se notó, sí. Y, bueno, por no adelantarnos más de lo debido, volvamos a ese mítico día el 12 de abril de 1931, porque ahí se produjeron unas elecciones municipales que fueron las que después provocaron la programación de la República dos días después, el 14 de abril. Entonces quería preguntarte qué pasó justamente en esas elecciones que fue el detonante de esa programación del 14. Bueno, las elecciones del 12 de abril fueron muy polémicas desde el momento en que se plantearon, porque el gobierno que hereda la dictadura de Primo de Rivera tras la caída del dictador, que es el gobierno del general Damaso Berenguer, que está gobernando desde enero de 1930 hasta febrero de 1931, el plan que tenía no era ir a elecciones municipales, el plan que tenía era ir a elecciones generales, ordinarias, convocar cortes ordinarias y que de ahí, de alguna manera, se restableciese la legalidad que había desaparecido prácticamente con la dictadura. Porque Berenguer lo que hace es dar cierta tolerancia a las fuerzas políticas, rebalajar un poquito la censura, pero realmente no restaura la constitución del 76 en su integridad y mucho menos los derechos fundamentales. Tampoco deroga el código penal que tenía la dictadura de Primo de Rivera, entre otras cosas. Y el problema es que gran parte de la clase política que rodeaba al rey no está de acuerdo en que se vaya a elecciones a cortes. Sobre todo la izquierda liberal. Romanones, García Prieto, Santiago Alba, los antiguos líderes del Partido Liberal y además algunos monárquicos que están abandonando un poco la causa no de la monarquía sino del rey al que le vienen a acusar de haber traicionado la constitución y haberse echado manos de un dictador. Pienso en José Sánchez Guerra, pienso en Ángel Osorio y Gallardo, pienso en Melquíades Álvarez que era un republicano bastante tibio y que lo que querían es que se hiciese unas cortes constituyentes y se revisase la constitución, se limitasen los poderes del rey sin pedirle la abdicación directa. Y entre todos pues se niegan a participar en las elecciones a cortes. Entonces no hay salida. Berenguer si quiere presentarse a las elecciones generales tiene que presentar prácticamente con el apoyo del Partido Conservador y no de todo. Y entonces en esta tesitura pues tiene que dimitir. Se ve abocada a la monarquía una crisis tremenda, Alfonso XIII tiene que convocar a todos los jefes de los partidos fundamentales, Romanones, García Prieto, Juan de la Cierva, van a estar todos presentes, incluso el propio Berenguer que va a ser ministro de la guerra y hace un gobierno de concentración y deciden cambiar el programa e ir a elecciones a municipales primero. Que es una de las exigencias del Partido Liberal y particularmente de Romanones. Primero elecciones municipales, después provinciales y después generales. Y entonces bueno, pues se convocan para el 12 de abril. Es decir, que ya desde el principio ya había bastante gente en el bando monárquico que no estaba de acuerdo en que se hiciesen elecciones municipales. Y a estas sí que se prestan a colaborar los republicanos y los socialistas que han formado una coalición política, una coalición electoral que se van a presentar como tales en las elecciones del 12 de abril. No estaban dispuestos a ir a las de cortes pero sí estaban dispuestos a las municipales. Y bueno, pues el resultado va a ser, todavía se polemiza mucho sobre el resultado porque no tenemos exactamente el porcentaje de votos exacto del país. Sí sabemos más o menos el número de concejales que se votaron en todo el país. Y bueno, pues la polémica habitual en las elecciones municipales. Lo más importante son los concejales o lo más importante son los votos. Dado que esto se había presentado prácticamente como un plebiscito a favor o contra del rey, muy particularmente, hombre, pues el resultado fue bastante, bastante demoledor para Forzo 13. porque prácticamente todas las capitales de provincias con la excepción de 5 o 6 pues se ganan los candidatos republicanos. Y me gustaría a mí hacer hincapié aquí, bueno, que ganasen los republicanos en Madrid, en Barcelona, grandes ciudades, Valencia, Bilbao. Hombre, pues no dejaba de ser algo que había ocurrido ya en otras ocasiones, pero hombre, que ganasen también en ciudades como Toledo, Guadalajara, Murcia, capitales de provincia mucho más pequeñas, eso ya daba, daba, incluso en grandes localidades, no ya capitales de provincia, daba un tono a lo que estaba pasando. Y el resultado, que es muy importante, es que son resultados a veces abrumadores. En Madrid, en Barcelona, es que rondan el 70% de los votos a favor de los republicanos. En casi todos los casos, por encima del 60% del voto, que es mucho. Era... Y sobre todo, bueno, pues que denotaba que gran parte de la clase media, las clases conservadoras españolas, estaban dispuestas a que viniesen la república o desde luego no querían que siguiese el rey. Y bueno, pues la consecuencia va a ser, después de mucho debate entre los ministros del gobierno, porque lo hubo, el gobierno de Aznar, que no he mencionado quién presidía el gobierno, almirante Aznar, pues finalmente se acuerda que lo más seguro, sobre todo para la figura del rey, para la persona del rey, para no desembocar en una revolución más violenta o en una guerra civil abierta, pues es que se retirase del país. Que es lo que va a decidir personalmente Alfonso XIII cuando ve que no tiene apoyos suficientes y que los militares tampoco parecen muy dispuestos a salir a la calle a reprimir a las masas enfermorizadas porque saben que han ganado las elecciones la república, uno pues decide irse, que es la famosa jornada del 14 de abril. Prácticamente él se está yendo y los republicanos están proclamando la república en la puerta del sol. Y en Cataluña, Masiá está proclamando la república catalana al mismo tiempo. Pues sí, yo creo que a la hora de hablar de cualquier suceso, acontecimiento o proceso histórico es muy importante tener en cuenta no solo el desarrollo histórico del proceso en sí sino también sus causas, sus antecedentes y obviamente sus consecuencias para entenderlo en todo su conjunto. Y bueno, poco después de la programación de la república, unos meses después, tuvo lugar uno de los grandes logros, por así decirlo, de esta etapa democrática que fue la proclamación o la aprobación mejor dicho de la constitución de 1931. Una constitución yo creo que bastante avanzada para la época, ¿no? Porque contemplaba el sufragio femenino y el divorcio, por ejemplo, para que los matrimonios se pudieran divorciar si había aceptación de ambos cónyuges. Y bueno, en este sentido quería preguntarte que nos hablaras un poco más detenidamente sobre las características de esta constitución española de 1931. Bueno, la constitución tenía en un plan más o menos pensado los partidos que formaban parte de la conjunción republicano-socialista que presidía y que va a ser de hecho jefe del estado, va a ser presidente primero del gobierno y después presidente de la república, va a ser don Niceto Alcalá Zamora que era un exmonárquico, venía del partido liberal y tenían una idea más o menos pero que no coincidían en absoluto todos los partidos que estaban en la conjunción no tenían la misma idea hacia dónde se tenía que ir, solo tenían un plan inicial que era desde luego el voto femenino como tú has dicho, sí que estaba contemplado aunque luego se debatió en las cortes a cara de perro porque parte de la inteligencia republicana sobre todo los líderes de los partidos republicanos lo consideraban inoportuno en ese momento es lo que me gusta a mí matizar no que no estuviesen a favor del voto femenino sino que lo consideraban inoportuno en ese momento consideraban que la mujer no estaba suficientemente preparada entonces estaba muy en manos de la derecha clerical y que bueno se podía traer problemas a la república y también tenían contemplado que hubiese sido una cámara porque en principio las elecciones a cortes constituyentes se hacen unicamerales es un congreso de los diputados donde se va a decidir cómo va a ser la constitución y al final se va a mantener ese sistema el modelo unicameral pero por ejemplo don Niceto era partidario de dos cámaras de tener un senado lo que pasa es que va a quedar en minoría en el debate de las constituyentes y al final se va a quedar lo que será un congreso unicameral un sistema diferente en ese sentido al que tenemos ahora entonces se veía como más radical porque una sola cámara pues no tenía freno de una cámara corporativa de una cámara territorial o de una cámara de notables que es lo que había sido habitualmente el senado entonces bueno al quitar el senado pues se limitaba solamente a la asamblea lo que se llama a veces la convención como en la época de la revolución francesa y el sistema de hecho que se diseña es así muy parlamentario todo básicamente se va a decidir en el parlamento y los gobiernos son derribados o puestos por un apoyo parlamentario que tienen bien es verdad que incluyen la figura del jefe del estado presidente de la república que le insertan en la constitución y que luego el que la va a ejercer en la práctica que va a ser Alcalá Zamora va a intervenir mucho mucho no era un régimen presidencialista no se diseñó así pero lo cierto es que va a intervenir bastante esto creo que es muy importante en la historia de la república porque él va a decidir en momentos clave disolver las cámaras porque tenía esa prerrogativa disolver las cámaras e ir a elecciones quizá en momentos no muy adecuados cuando había mayorías parlamentarias que podían haber dado otros gobiernos y bueno al final sí que va a intervenir porque de alguna manera la constitución se lo permitía o le dejaba ese margen eso en cuanto al sistema parlamentario el funcionamiento del sistema parlamentario en el sistema del tema de la ampliación de derechos es muy notable es una constitución muy progresista comparado con lo que había habido en nuestro país bueno asegura la soberanía popular al hacer desaparecer al monarca asegura el voto femenino que fue bastante complicado ahí brilló con luz propia clara campo amor que lo defendió a muerte tanto en la comisión como después en el debate en el debate parlamentario está también los derechos sociales que están incluidos por vez primera en una cámara en una cámara perdón en la constitución el derecho al trabajo derecho a la educación que nos da los temas fundamentales y luego tenemos la polémica de la separación iglesia-estado que es uno de los aspectos más polémicos de la constitución porque lo que recoge es un laicismo radical al que España no estaba acostumbrada en absoluto España era un estado confesional un estado católico confesional donde la iglesia y la corona estaban prácticamente unidas de una manera casi indisoluble y bueno porque lo que se trata es de hacer una operación de cirugía y separar la iglesia del estado de una manera total que el estado no mantenga la iglesia no la subvencionen no la financie y además apartar a la iglesia en buena medida particularmente a lo que era la gran bicha de los republicanos más progresistas los republicanos de izquierda es la gran bicha que eran las órdenes religiosas las órdenes religiosas de hecho los más radicales dentro del republicanismo y en el PSOE el partido socialista lo que querían era su disolución o sea disolver las órdenes religiosas lo impidió Manuel Azaña que hizo como se dice una transacción dentro de lo que eran los republicanos más conservadores los republicanos más izquierdistas y lo que consiguió fue que se solo se disolviese la compañía de Jesús la orden de los jesuitas que era la que se consideraba que era fundamental en el tema educativo o la más fundamental en el tema educativo y se les prohibió ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas que como se sabe esto es un tema pues muy particularmente polémico en los ataques a la república como anticlerical pero hay que tener en cuenta el contexto de la época es que la educación en España era básicamente católica gran parte de los que traen la república son profesores muchísimos catedráticos catedráticos de universidad que estaban completamente convencidos de que para que España saliese del rincón de la historia para que España progresase tenía que desvincularse de la enseñanza eclesiástica de la enseñanza religiosa y entonces en esa medida hacen hincapié en eso y bueno pues si se hace un estado laico avanzado pues también tiene que incluir lo que tú has mencionado que se pueda separar el matrimonio civil se pueda separar el matrimonio hacer un matrimonio civil que no sea indisoluble secularizar los cementerios es decir la muerte crear cementerios para todos no solamente para católicos este tipo de procesos la familia los hijos naturales convertirlos en hijos legítimos aunque estén fuera del matrimonio canónico que era lo que también era nubedoso completamente en España y bueno pues explica en buena medida toda la resistencia que va a tener después el texto constitucional porque la gran parte de la derecha conservadora la derecha católica pues se va a considerar un texto prácticamente ateo que atenta contra los intereses de la iglesia y contra la España eterna que había sido católica y por último también quiero decir que bueno incluía la posibilidad de nacionalizar de nacionalizar sectores de la producción era uno de los requisitos indispensables que el PSOE tenía para poder aprobar una constitución de ese tipo y esto se incluyó en una posibilidad de expropiación era una posibilidad que se incluía y que además bueno pues resultaba también muy avanzado para la época porque la propiedad privada prácticamente indisoluble o inviolable en caso de todos estos constitucionales y aquí no y en ese sentido sí es una es bastante una constitución bastante progresista en comparación a lo que había sido la tradición constitucional española hasta entonces ahora gran parte de sus principios se han recogido después en la del 78 una constitución que tiene los derechos sociales bastante avanzados también recoge las posibilidades de expropiación que también las incluye la igualdad del hombre y la mujer que también lo incluye y también el problema territorial que también lo incluye el problema territorial lo resolvió la república en la constitución a través del tema de las autonomías había posibilidad de que ciertas regiones españolas pudiesen tener un estatuto que se pudiese votar allí en referéndum primero va a ser el catalán esto ya lo habían pactado en San Sebastián en el año 30 y luego pasar por las cortes que en las cortes se pudiese aprobar o legitimar y bueno gracias a eso va a haber un estatuto en Cataluña en el estatuto también en Cataluña se va a crear la nueva generalidad catalana y luego se va a crear el estatuto vasco con una lenda caricha que va a ser ya en guerra porque durante el segundo bienio pues no se quiso aprobar no se quiso tramitar y si lo va a tramitar el Frente Popular y luego tenemos habrá incluso un estatuto gallego que prácticamente no se aplicó porque se aprobó ya en guerra civil y Galicia estaba en manos de Franco pero la importancia que tiene es que ha sido el precedente para la conformación territorial que tenemos hoy porque las tres comunidades que tuvieron estatuto Cataluña País Vasco y Galicia pues han sido las que empezaron con los primeros estatutos en la España actual y el sistema autonómico al final es el que se ha implantado a todos los niveles en el mapa nacional esto es algo que ya la república había traído y también se recogió en el texto constitucional del 31 yo creo que bueno creo que he hecho una presentación muy rápida pero que creo que se entiende bastante bien que no existió ¿no? Sí yo creo que cualquier persona que esté ahora mismo escuchando este podcast yo creo que se habrá enterado bastante bien de estas características principales desde la constitución de 1931 y bueno este texto constitucional abre por todo lo alto este periodo democrático de la historia de España que es la segunda república que sabemos que duró hasta 1939 hasta el final de la guerra civil española y que pero que antes del estallido de precisamente de esta guerra el 18 de julio de 1936 pasó por tres etapas principales que son el bienio hazañista entre 1931 y 1933 el bienio radical sedista entre 1933 y 1936 y el frente popular que tuvo lugar en los últimos meses previos a ese estallido de la guerra civil en 1936 entonces si te parece bien vamos a ir hablando un poco más detenidamente de cada periodo en particular empezando como decía por el bienio hazañista ese bienio que tuvo lugar entre 1931 y 1933 y en el que tuvieron lugar un montón de grandes reformas de estado a muchos niveles porque hubo una reforma agraria reformas laborales reformas educativas y culturales y bueno políticas etcétera etcétera ¿puedes contarnos un poco más sobre todo este mundo de las grandes reformas que tuvieron lugar tan digamos apresuradamente en esos dos años? Bueno a mí me gusta hablar de lo de las tres etapas pero también me gusta decir algo un matiz sobre lo del principio del año 31 hay que matizar que la república no la trajeron simplemente las izquierdas esto sí me gustaría a mí que quedase claro sino que había un frente una coalición política que abarcaba desde la izquierda obrera más moderada porque aunque pueda parecer lo contrario a la izquierda del partido socialista y de la UGT estaban comunistas y zenetistas que eran bastante más radicales hasta lo que sería el centro derecha liberal de alguna forma incluso exmonárquico en el caso de Miguel Maura o de Don Niceto Alcalá Zamora que fueron los que realmente trajeron todas estas reformas y todo este programa de reformas que en parte habían pactado ya o habían debatido ya o tuvieron bastante tiempo en la oposición casi prácticamente estuvieron nueve meses desde el pacto de San Sebastián hasta las elecciones de abril del 31 y tenían más o menos pergeñado el ritmo de reformas y cómo se iba a hacer incluso repartir a las carteras del gobierno provisional y tal y entonces bueno hay una etapa previa a todo esto que es como lo que lo llamo el gobierno provisional hasta que se aprueba la constitución por lo menos que va desde abril del perdón desde sí desde abril del 31 hasta diciembre del 31 que es un periodo bastante amplio donde ya empezaron a salir muchísimos decretos y muchísimas que luego se convertían en leyes y gran parte de todas estas reformas que tú has mencionado ya se están poniendo sobre la mesa y tenían el respaldo tenían el respaldo de todas estas fuerzas políticas lo que ocurre es que a partir de diciembre del 31 cuando se aprueba la constitución parte de de la derecha republicana por así decirlo el centro derecha republicana el que forman le rus martínez barrio se sale del gobierno se retira del gobierno no está de acuerdo en seguir gobernando con los socialistas fundamentalmente esto quien lo va a llevar a cabo va a ser hazaña el republicanismo de centro por así decirlo se divide en dos los que son más partidarios de atraerse a la derecha conservadora incluso a la derecha católica por un lado que son los de le rus y por otro lado hazaña y los suyos que están más pensando en apoyarse en el partido socialista fundamentalmente y el sindicato que el partido socialista pilota que es la ugt y ahí esta división a partir de diciembre del 31 si se puede hablar como tú dices del bienio social hazañista o bienio hazañista que lleva hasta septiembre del 33 que bueno también puedo comentarlo empezando por el final en septiembre del 33 realmente no termina el bienio porque hay unas elecciones porque se convoquen elecciones y se cambia el pistón político en septiembre del 33 termina este bienio porque lo decide don Niceto Alcalazamora que considera que el gobierno ha perdido la confianza del país por una serie de datos que él tiene o sugerencias que le hacen y decide convocar disolver las cortes y convocar elecciones cuando había mayoría parlamentaria todavía suficiente para haber podido gobernar un tiempo más es durante este primer bienio donde se hacen precisamente las primeras grandes leyes fundamentales las primeras grandes reformas se llevan más o menos a cabo y que van a ser luego caballo de batalla del resto del periodo republicano ¿y qué tipo de reformas? pues resumiendo mucho porque son son muy extensas pues tenemos una reforma agraria se aprobó una ley de reforma agraria en el año 32 al que se le ha dado mucha importancia se le ha estudiado mucho pero que realmente la que más peso tiene no es la ley de reforma agraria sino las medidas laborales en el campo que yo creo que tienen muchísimo más peso y también crearon muchísima más polémica porque se aplicaron muy rápidamente mientras que la ley de reforma agraria bueno pues tardó mucho fue muy lenta en su implementación había que censar las tierras había que calcular qué tierras eran expropiables y cuáles no cómo se iban a asentar los trabajadores había que comprar las tierras porque expropiar era expropiar con indemnización a precios de mercado que salía muy caro y era muy lento el proceso no se trataba de incautarlas que es otra cosa totalmente distinta y bueno pues fue bastante penoso el proceso impacientó muchísimo a los campesinos que estaban muy movilizados entonces en sindicatos y bueno pues contribuyó a generar bastante conflictividad en el campo y no avanzó lo suficiente luego bueno ya en el segundo bienio hasta que hasta que es detenida prácticamente paralizada pero en el primero también tardó bastante me gusta a mí decir que muchas de estas reformas no solo la reforma agraria sino otras que voy a comentar estuvieron apoyadas también por la derecha republicana que no estaba en el gobierno estaba en la oposición pero las vota esto se puede ver muy bien en las votaciones parlamentarias a la ley de reforma agraria a los de rusistas la votaron en su inmensa mayoría lo mismo va a pasar con las leyes relacionadas con la iglesia con las leyes educativas con el estatuto de Cataluña que también se aprobó en las cortes porque hacían oposición algunas de las labores del gobierno pero apoyaron el bloque fundamental de legislación del primer bienio claro por eso luego en el segundo bienio hubo muchísimos problemas para cómo se reformaban estas leyes se rectificaban porque gran parte de la derecha le rusista las había apoyado esto que también quiero que quede claro es decir que no solamente son iniciativas del PSOE y de Azaña sino que gran parte de los que habían traído la república las apoyaron incluso desde fuera del gobierno esto es muy importante bien pues aparte de la reforma agraria luego tenemos las reformas laborales que tienen el nombre de Francisco Largo Caballero del Ministerio de Trabajo que fueron sobre todo muy importantes en el campo porque gran parte del resto de la legislación laboral era poco continuista en realidad con la que había hecho la dictadura de Primo de Rivera en lugar de los famosos comités paritarios que no sé si os comentó Eduardo en el tema de la dictadura de Primo de Rivera aquí son los jurados mixtos en los que interviene el Estado y trata de que los empresarios y los patronos y los sindicatos apacten entre ellos las condiciones laborales de los ramas industriales y en realidad lo que pretendía la república con esto de los jurados mixtos es amortiguar la conflictividad social el problema es que no fue muy aceptado ni entre gran parte del empresariado que ya lo había rechazado en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera que se movilizó en contra de este tipo de comités paritarios consideraba intrusivos e intervencionistas y con la república va a seguir igual pero es que además tenemos el sindicato que entonces era ilegal en la dictadura de Primo de Rivera pero ahora no lo es y se moviliza muy activamente contra todos estos jurados mixtos y esta manera de llevar las relaciones laborales que es la CNT y que va a ser una oposición fundamental a nivel sindical y a nivel social porque capaz tenían todos los trabajadores descontentos con las medidas que se estaban tomando con la lentitud que tenía la república para conseguir medidas de mejora de la clase trabajadora pues en gran parte se echaron en manos de la CNT y también estaban captar a sindicatos sujetistas descontentos luego tenemos la reforma otra reforma fundamental que es la reforma educativa que está relacionada con el tema de la separación iglesia-estado se aplicaron dos tipos de reformas fundamentales separar a la iglesia separar a la iglesia del estado y someter el ejército al estado las reformas militares que está en el nombre de Manuel Azaña porque era el ministro de la guerra que también afectaron bastante porque hubo muchos militares descontentos con las reformas anti-azañistas que se les llama y que son el elenco de lo que luego se sublevarán el 18 de julio así que tiene bastante bastante importancia no todos los militares pero sí un grupo bastante importante y contra efecto a las reformas con la iglesia están relacionadas con las reformas educativas muy íntimamente porque lo que se pretendía fundamentalmente es que la educación estuviese a cargo del estado o el peso grande o fundamental de la de las políticas educativas las llevase el estado sistema público un sistema laico un sistema único y al menos gratuito al menos en el nivel primario nivel de educación primaria bueno pues hizo una gran política de creación de centros educativos que ya había empezado en la dictadura de Primo de Rivera pero que ahora se intensifica o se incrementa de creación de centros educativos de preparación de profesores de maestros muy particularmente de maestras tratar de llegar también a las mujeres alfabetizar a las mujeres es un proceso que ya había empezado en los años 20 y que continúa ahora y en combinación con esto las políticas culturales que es apostar por el libro básicamente difundir el libro difundir la lectura para contrarrestar el analfabetismo y muy particularmente el femenino que era bastante superior al masculino y que me dejo están las reformas del que ya he comentado del estado o sea de cómo está organizado territorialmente del estado son los estatutos los estatutos empezando por el catalán la generalidad catalana la va a controlar la izquierda republicana de cataluña que es uno de los partidos que apoyó el pacto de san sebastián y que va a ser el que monopolice de alguna forma la generalidad es decir la generalidad va a estar en manos de la izquierda nacionalista progresista no va a estar en manos de la lliga y el vasco que se retrasó muchísimo un problema que hubo con el país vasco fue que el partido nacionalista dominante en el país vasco era un partido entonces muy a la derecha muy católico muy integrista y que estaba en contra de la república liberal laica tal y como estaba desarrollada estuvo en contra de la constitución del 31 también como estuvo diseñada el tema de la iglesia es un tema fundamental porque los nacionalistas vascos eran ultracatólicos y bueno apoyaron de alguna manera las asociaciones más conservadoras asociaciones más derechistas para el segundo bienio lo que pasa es que luego el estatuto vasco quedó quedó olvidado quedó varado no se desarrolló después del 33 y en ese sentido pues al final va a acabar apostando por los Frente Popular que se supone que era un aliado contra Natura en el año 36 pero que fue el que va a traer del estatuto vasco no se lo prometieron probablemente se habría aprobado con guerra o sin guerra pero luego acabó acabándose en guerra y creo que no me he dejado nada estos son los bloques de reformas que más o menos se desarrollan o se impulsan en el primer bienio y no sé si tengo que contarte era sobre el primer bienio la pregunta porque me he perdido un poco creo que creo que estas son las grandes reformas no sé si me he dejado algo en el tintero hombre me puedo dar algún detalle de alguna ley pero vamos básicamente esto es lo que era desarrollar la constitución y gran parte de la constitución lo que ampliaba eran muchísimos derechos de ese tipo civiles de las mujeres políticos y bueno pues tratan de desarrollar esto y en gran parte como sigo insistiendo casi todos los republicanos los gubernamentales y los no gubernamentales es decir los rusistas también apoyaron ese tipo de reformas eso hay que recordarlo porque es que si no tampoco se entiende mucho después porque en el segundo bienio no se hizo tabula rasa de todo esto y se hicieron otro tipo de estado alternativo unas reformas completamente diferentes como vamos a ver ahora pues se trata entre otras medidas entre otros motivos porque gran parte de la derecha republicana que va a gobernar a partir de septiembre del 33 estaba de acuerdo con la legislación reformista del primer bien en parte querían solamente rectificar algunas cosas que les parecían negativas yo creo que esto es muy importante señalarlo porque muchas veces muchos opinólogos y opinólogas de estos que escriben mensajes en las redes sociales como twitter pues hablan de la segunda república como si fuera solo un régimen político de izquierdas cuando cuando no era así exactamente exactamente yo creo que yo creo que en este podcast a mí me gustaría que eso quedara muy claro porque no la trajeron las izquierdas a la república no la trajeron las izquierdas no la trajeron solamente las izquierdas esto a mí me interesa mucho porque además no solamente es un mito como tú has dicho por parte de las derechas sino también por parte de las izquierdas hay gente con muy buena voluntad dentro de la izquierda particularmente dentro de la izquierda obrera que creen que es que la república la trajeron el movimiento obrero la trajeron los obreros y los trabajadores y no no solamente los trabajadores gran parte de la clase media española tuvo muchísimo muchísimo interés en que la república saliese adelante y gran parte de estas reformas tuvieron bastante bastante consenso hombre dentro de la gente que aceptaba la república como un sistema liberal y tal los que no lo aceptaron evidentemente no formaron parte de este y quería destacar muy particularmente en ese sentido que tú dices que de hecho gran parte de todo este entramado que estamos contando de reformas y instituciones acabaron manteniéndose acabaron manteniéndose y bueno se demostraba que cierta cierta viabilidad cierta viabilidad tenía y luego si se cuentan los meses porque ya que estamos con lo de las etapas pues realmente es que las izquierdas y las derechas estuvieron prácticamente empatadas en lo que se llama el cantidad de tiempo que estuvieron gobernando lo que demuestra que el régimen iba mucho más allá que simplemente el régimen izquierdista lo que sí te quería decir y que también quería que llegase a los oyentes es que eso se produce por el espejo distorsionante de la guerra civil esto es fundamental y es que es muy difícil estudiar o aproximarse a la segunda república sin tener en cuenta lo que va a ocurrir después porque es lo que mucha gente usa como espejo para poder ver o como lupa para poder ver la república es decir sabiendo lo que va a ocurrir después y los odios rencillas asesinatos que van a ocurrir durante la guerra y que bueno pues han condicionado para muchas personas en que la república era simplemente el frente popular los partidos de izquierda como estaban en el año 36 alineados durante la guerra civil pero es que antes de eso hubo cinco años de república en el que hubo muchas alternativas muchas políticas diferentes y estamos hablando de cosas distintas claro es que la historia nunca es simple la historia nunca es algo binario un choque entre buenos y males o entre blancos y negros o sea la historia es una escala de grises y siempre hay que tenerlo en cuenta para que cuando cualquier persona ya sea yo que sé un político un periodista o lo que sea después nos presente esa historia como algo simple pues que nos demos cuenta de que no es verdad de que no es nada simple y que no es algo que trajera solo una persona o un grupo de personas sino que fue una construcción en la que en mayor o menor medida pues todos tuvieron su papel y bueno avanzando brevemente a este segundo bienio como tú lo has mencionado ya ¿qué qué podemos destacar de este segundo bienio radical sedista que tuvo lugar sobre todo entre noviembre de 1933 y febrero de 1936 porque por lo que tengo entendido al menos fue menos estable políticamente hablando que el primero porque si no me recuerdo mal hubo como 10 gobiernos ¿no? en esos años así que fue bastante sí, sí en poco más de dos años como 10 gabinetes bueno esto se debe en buena medida a varios factores el primero y fundamental es que el primer bienio se basaba en un pacto es decir en una especie de programa que tenían más o menos pensado los republicanos que traen el 14 de abril y que había que desarrollar una constitución que se debatió y más o menos se consensuó porque se llevó a muchísimos acuerdos entre las fuerzas políticas que estaban en el parlamento y bueno pues había de alguna manera un consenso en torno a lo que se tenía que hacer pero y hubo bastante unidad por eso hubo bastante menos cambios de gobierno menos inestabilidad gubernamental una mayoría parlamentaria bastante bastante importante pero luego esto en el año 33 en las elecciones del 33 lo que ocurre es que para empezar entra como grupo parlamentario dominante es decir el que más diputados tiene la CEDA la Confederación Española de Derechas Autónomas la minoría parlamentaria más numerosa del momento que costó mucho aglutinar porque eran digamos grupos de derechas locales grupos de derechas provinciales que va aglutinando Gil Robles en torno a Acción Popular que era el partido más importante y que era antiliberal hay mucha manera de definirlo ha habido mucha polémica sobre cómo se define en partido es un partido de derecha católica fundamentalmente o de derecha clerical si se quiere porque católico es una palabra bastante ambigua católico es el que profesa el catolicismo y un partido de derecha que tiene como el Vaticano y la Iglesia como faro pues es más bien clerical es decir está al servicio de la Iglesia y de la doctrina de la Iglesia que es otra cosa un poco diferente pero sobre todo y fundamentalmente es antiliberal yo tampoco me atrevería a decir si es derecha autoritaria bueno hay gente que puede opinar que sí pero desde luego es antiliberal es decir estaba en contra de la República Liberal tal y como estaba diseñada y el problema es que tenía muchos diputados es decir que si querías gobernar tenías que contar con ella con su apoyo o con ministros de hecho los hubo a los que dicen que era un régimen excluyente de la República que hay gente que lo dice bueno pues si era excluyente no se entiende como pudo haber ministros de la CEDA en octubre del 34 y luego en el 35 y ahora van a tener 5 ministros colaborando o desde fuera pero necesitaba su respaldo y esto va a influir muchísimo en lo que va a ser el partido de derecha republicana fundamental que es el partido radical de Lerroux que va a gobernar prácticamente no en exclusiva pero como fuerza dominante prácticamente durante todo el segundo bienio y esto bueno pues desestabilizó muchísimo desestabilizó muchísimo porque la CEDA primero empezó a quitar y poner ministros dividió al partido radical con sus presiones que se acabó dividiendo la facción de Martínez Barrio y la de Lerroux se acabaron separando y a medida que el partido radical perdía diputados perdía apoyos pues cada vez dependía más de la CEDA obviamente luego acabó entrando en el gobierno en octubre del 34 que hablaremos de esto lo que va a provocar y después llega a tener hasta 5 ministros en el 35 su cabeza avanza más con la pretensión probablemente de ser presidente del gobierno Gil Robles y de controlar el gobierno a lo que se negó se negaba a Alcalá Zamora hizo todo lo que pudo para evitarlo como jefe del estado tenía un margen de intervención bastante amplio y todo bueno esto desestabilizó bastante las políticas y todo bueno pues se fue difícil aglutinar unas políticas alternativas más o menos coherentes a lo que se había hecho en el primer bienio entre otras cosas porque gran parte de las reformas del primer bienio las habían agotado los les rusistas los seguidores de Martínez Barrio los seguidores del partido radical que había estado en la coalición de San Sebastián también había estado Don Niceto Alcalá Zamora que era el jefe del estado es decir que estaba en contra de algunas cosas que había que retocar de la constitución pero en otras no y entonces bueno pues no hubo manera de ponerle de acuerdo para hacer una reforma constitucional que en principio se podía hacer a partir de diciembre del 35 porque se necesitaba un margen de años a partir de diciembre del 35 ya se podía hacer una reforma constitucional pero no hubo forma de ponerle de acuerdo porque para entonces ya estaba pensando más bien en elecciones Alcalá Zamora tampoco hubo forma de ponerle de acuerdo en las reformas que se tenían que hacer y hasta qué punto había que derogar las leyes del primer bienio y esto se ve muy bien porque en el primer año entre el 33 y el 34 pues apenas se retocan ciertas leyes del primer bienio pero luego a partir de octubre del 34 con la represión política y social subsiguiente pues sí que se avanza mucho más deprisa la CEDA presiona mucho más hace una ley de contrarreforma agraria y bueno pues ya se avanza más en esta dirección Ahora hay maneras distintas de que las leyes no funcionen esto es típico de funcionamiento legal puedes detenerla su aplicación puedes retocar los ayuntamientos para que no se implementen todas estas leyes aunque sigan vigentes puedes derogarlas completamente hacer unas nuevas que es lo que pasó con la ley de reforma agraria del 35 que por cierto el que la respalda que es Belayos ministro creo que era del partido agrario si no lo vuelvo mal Belayos había votado la ley de reforma agraria del 32 para que se vea cómo funciona la cosa la ley del 32 la había aprobado él porque aparece en el nombre de los diputados que votan en el congreso y bueno pues tampoco se como se dice se abuele completamente no se deroga toda la reforma laboral de Largo Caballero algunas cosas sí se quitaron pero otras no por ejemplo el funcionamiento de los jurados mixtos pues siguió lo que pasa es que lo que se quería con los jurados mixtos era intervenirlos de alguna forma y que no los controlasen los socialistas a los socialistas se les echó de la presidencia de la vicepresidencia de los de los jurados mixtos lo que ellos consideraron una agresión pero no se quitaron no se abolieron lo que pasa es que después de octubre del 34 en la práctica como todo el movimiento obrero estaba prácticamente en prisión o reprimido pues no había manera de que funcionasen porque los los trabajadores sus representantes no estaban allí y entonces bueno pues de alguna manera todo papel mojado hubo ciertas reformas la de las votaciones para para el tribunal de garantías constitucionales no se podían aplicar en el segundo bienio porque es que estaba la oposición toda en prisión prácticamente entonces era imposible hacer una legislación y hubo que proseguir con los cargos del tribunal de garantías constitucionales prorrogándolos en los ayuntamientos lo que se hizo fue poner gestoras sustituyendo a los ayuntamientos democráticos que había habido en el 31 porque es que la oposición no podía funcionar en condiciones normales así que bueno pues en gran parte también gran parte de esta inestabilidad pues procede de ahí y además está la labor de Alcalá Zamora Alcalá Zamora en cuanto ve que hay problemas con los con los partidos que están gobernando él no quiere dar el gobierno la presidencia de ninguna manera a Gil Robles y mucho menos el decreto de disolución de las cortes esto para que se entienda es porque el que disuelve las cortes luego es el que hace las elecciones y esto en la época de la república tenía mucha importancia él había permitido que Martínez Barrio siendo ministro de gobernación presidiendo el gobierno y convocase a las elecciones del 33 pero no estaba dispuesto a que Gil Robles hiciese unas elecciones a su manera en el 36 así que y como además el líder el otro líder fundamental de la derecha del momento que es Lerroux entra en un montón de escándalos de corrupción entre otras entre otras cosas promovidos por el propio Don Niceto que es el que le anuncia a Lerroux que ha sido denunciado por el tema del asunto del estraperlo o del asunto non-vela que son asuntos de corrupción bastante no voy a decir que ridículos bastante pequeños si se compara con los escándalos de corrupción que tenemos ahora en España hemos tenido los últimos 10 años en España esto ya lo digo yo de avanzada pero que entonces eran bastante importantes y le desacreditaron mucho como líder de hecho en el 36 ni siquiera le vota a la gente como diputado y entonces bueno divilitado Lerroux con Gil Robles intentando conseguir la presidencia a toda costa lo que hace Alcalá Zamora es buscarse políticos de segunda fila para que gobiernen durante varios meses primero Joaquín Chapaprieta y después Portela Valladares así es imposible a gobernar con unas cortes que no controlan lo más probable es que te vas a encontrar que no puedes aprobar leyes y no puedes cerrar las cortes porque te había un límite de cierre de las cortes esto estaba prevenido precisamente por lo que había pasado con Alfonso XIII en la constitución del 31 no te permitía tener las cortes cerradas sin EDIE así que no le queda otra que convocar otra vez elecciones que es lo que va a pasar en febrero del 36 en la que ponía el riesgo ponía en riesgo como así va a suceder ponía en riesgo su propia jefatura del Estado porque como decía bien la constitución no podías convocar dos veces elecciones en tu periodo presidencial si lo hacías tenías que atenerte a que las cortes sus siguientes como así va a ocurrir juzgasen de alguna manera tu comportamiento y al final le acabarán destituyendo precisamente por ese tema aún así sabiendo que arriesgaba bastante políticamente pues se decidió a convocar elecciones antes de darle el poder a Gil Robles y bueno pues creo que con estos rasgos he explicado por qué es tan inestable el segundo bien yo creo que no sé qué pensarán nuestros oyentes pero creo que nos está quedando un programa muy bueno y sobre todo pues divulgativo y ameno y fácil de entender para cualquier persona que quiera escucharlo y bueno hablando de todo un poco a lo largo de esta última respuesta he mencionado el tema de la represión política que se dio tras la revolución de octubre de 1934 pero no hemos explicado exactamente qué fue la revolución de octubre de 1934 así que si quieres expresarlo brevemente bueno a mí me gusta más llamar la insurrección de octubre yo ya sé que como tú sabes muy bien porque hacéis muchos podcast de divulgación de muchísimos temas de historia hay algunos conceptos históricos que son imposibles de desaparecer como digo yo existe la reconquista y bueno por mucho que se diga que no fue realmente una reconquista pues al final siempre hablamos de la reconquista el imperio español cuando bueno es muy opinable que España existiese en el siglo XVI o XVII bueno se le llama así son como digo yo conceptos que están tan extendidos que es muy difícil deshacerse de ellos como las piedras en un riñón que digo yo y en este caso pues es igual porque el término revolución hombre se supone que se deja para procesos políticos de mayor amplitud de hecho la propia república se la podría llamar un proceso revolucionario o una revolución la del 31 por lo menos fue un cambio político y social bastante importante y cultural bastante importante vale luego mucho más que lo de octubre del 34 pero lo que pasa es que se suele usar para el tema de octubre del 34 la palabra que se usaba en la época que era revolución para todo movimiento de subversión armada por así decirlo se le llamaba este nombre para que se entienda para que lo entiendan los oyentes pero que realmente es un proceso insurrecional es como yo se vuelve a poner el ejemplo de la Sanjujada el golpe de estado del 32 que intenta Sanjujo en 1932 que también se le llamó se puede ver en los tribunales que lo juzgaron revolución es decir todo movimiento subversión de rebelión armada o de rebelión de ese tipo se le llamaba revolución entonces bueno para que se entienda que es lo que quiere decir eso de la revolución del 34 pero realmente es un movimiento insurrecional y como tal se ve muy bien en Asturias en el resto del estado español es más opinable porque fue sobre todo una huelga general indefinida y luego está el tema de Cataluña que bueno si es verdad que se sublevan desde el punto de vista legal pero tampoco tienen una fuerza armada de importancia que pueda oponerse al ejército español en Asturias si fue muchísimo más grave de hecho algunos hablan de la revolución de Asturias directamente no hablan de la del 34 para que se entienda pero vamos esto se debe fundamentalmente al motor básico de 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 lo que va a ser lo que va a ser el año 34 octubre del 34 es el movimiento socialista es el que está el peso fundamental a nivel nacional y tal aunque el conflicto real sea conflicto que la chispa con la que se realmente se promueve todo esto es el conflicto entre Madrid y Barcelona es un conflicto con Cataluña porque todo esto viene derivado de una pugna con companys que está dirigiendo toda la Generalitat catalana por aprobación de la ley de contratos de cultivo que Cataluña está dispuesta a hacer una especie de mini reforma agraria amparada por la Generalitat y en Madrid no quieren y entonces bueno recurren al Tribunal de Garantías Constitucionales y vienen a decir que esa ley es inconstitucional y no la puede aplicar tal cual entonces bueno companys se lleva las manos a la cabeza el gobierno catalán entra como en fase de rebelión dice que la van a aplicar de todas maneras y entra en un proceso de negociaciones con entonces el presidente del gobierno español que era Ricardo Samper del partido radical y en esa pugna en ese en ese pulso que está dirimiendo la Generalitat con el poder de Madrid con el gobierno de Madrid bueno parece que van a llegar a un acuerdo en última instancia y en ese en esa en esa tesitura interviene Gil Robles e interviene la CEDA dice que de ninguna manera se va a llegar a un a que se apruebe la ley de contratos de cultivo y que se llegue a un pacto con la Generalitat porque ellos lo van a vetar lo impiden y además quieren la entrada en el gobierno este es el contexto de presión en el que se produce y ahí sí en el momento en que entran los ministros de la CEDA en octubre del 34 los socialistas consideran que eso han pasado digamos la línea roja de Casus Belli y entonces se lanzan la insurrección que tenían organizándose desde hace meses o sea que es una combinación de las dos cosas hay un pulso con Cataluña y es lo que aprovecha aprovecha la CEDA para digamos desembarcar en el gobierno es decir rendir al gobierno porque abre la puerta a su entrada y los socialistas que para ellos era el motivo fundamental lo habían venido anunciando durante muchos meses para que se levantaran en armas pues lo aprovechan para hacerlo pero son los que llevan el peso fundamental de toda la sublevación a nivel a nivel nacional tuvieron el respaldo del partido comunista que se sumó bastante tarde en el año 34 creo que en septiembre del 34 cuando se les suma pero no por ejemplo de la CNT que había hecho ya varias insurrecciones en el primer bienio y la de diciembre del 33 que es el primer cuando llega al gobierno de derechas lanzan otra bastante colosal a nivel nacional pero no se suma a la de octubre del 34 la CNT solo se sumó en Asturias que es por lo que en Asturias las cosas van más lejos son más graves pero el peso fundamental quien lo lleva es la UGT y el partido socialista ha sido un tema muy polémico todo el que se ha escrito ríos de tinta la radicalización del socialismo tuvieron tres ministros en el primer bienio solamente tres en el primer bienio y en toda la república hay que decir que solo hubo tres ministros del PSOE y bueno alguna vez están fuera del gobierno pues se dedican a lanzar una insurrección bueno esto generalmente la derecha lo ha presentado como una especie de bueno como no estamos en el poder lo queremos tomar por la fuerza que bueno como tú has dicho antes es una simpleza a mí me parece muy simplista porque entre otras cosas los socialistas habían salido del gobierno en septiembre del 33 es decir antes de las elecciones no es producto de unas elecciones exactamente los socialistas se consideraban para resumirlo mucho se consideraban traicionados por los republicanos ellos habían hecho un pacto habían hecho que había que aprobar una serie de reformas sociales esto más o menos estaba contemplado porque si no ellos no iban a estar colaborando en un gobierno algo que era muy polémico dentro del partido socialista y hubo mucha división al respecto si se colaboraba o no se colaboraba en el gobierno y cuando estuvieron con tres ministros en el gobierno si se salían o no se salían del gobierno y bueno pues sigue verdad que tuvieron un proceso de radicalización en el sentido de que vieron que sus reformas eran muy rechazadas por los republicanos no eran muy apoyadas la gran parte de la oposición republicana fuera del gobierno se cebaba con sus reformas identificaba la república con ellos es decir con los socialistas y en las elecciones del 33 gran parte de las fuerzas de derecha se ponen de acuerdo en la campaña electoral para remeter precisamente contra los socialistas yo lo considero las considero de hecho un plebiscito antisocialista y así lo he descrito en algunos en algunos casos así que los socialistas consideraban que si la república les rechazaba la república no quería saber nada de ellos y luego las reformas del segundo bienio van a ir muy en esta dirección creo que ya he mencionado por ejemplo que les apartan de las presidencias de los jurados mixtos de las vicepresidencias de los jurados mixtos esto se hizo por decreto del gobierno radical y también de los ayuntamientos que ya estaban empezando a estaban empezando a a sustituir los grupos que dirigían los ayuntamientos en muchos pueblos españoles ya antes de octubre del 34 los estaban sustituyendo por comisiones gestoras los socialistas están en un contexto internacional muy claro es decir el parlamentarismo más que llevar al socialismo que es lo que habían venido diciendo ellos que son socialdemócratas lo que lleva es al fascismo y en Asturias en Austria han ganado en el 33 en el 34 aplastan a los socialistas allí Hitler se ha hecho con el poder en Alemania los socialistas no han dicho ni mu y bueno pues parece que en España las cosas van por el mismo camino en el 33 llega a gobernar la derecha en Grecia que va a restaurar la monarquía que es otro caso bastante más parecido al nuestro que el de Europa Central y bueno pues los socialistas se temen que aquí va a ocurrir lo mismo de manera preventiva por decirlo de alguna forma y bueno si llegan los ministros de la CEDA al gobierno pues ya tenemos la señal para lanzar un movimiento armado pero muy mal organizado porque no se tenían armas en Asturias lo que tenían era la dinamita que es algún arma fundamental y por eso las cosas allí van a ir muchísimo más lejos los mineros están muy organizados allí además los comunistas los anarcosindicalistas y los socialistas están todos unidos en un frente común la UHP que le llamaron ellos unión de hermanos proletarios y bueno pues allí las cosas van a ir muchísimo más lejos de lo esperado probablemente más lejos de lo esperado por los propios directores de octubre del 34 muy particularmente de largo caballero que yo creo que no se esperaba lo más mínimo y lo que lanzaron es una huelga general indefinida en todo el país probablemente con la pretensión de derribar al gobierno pero no se esperaban de ninguna manera que las cosas fuesen a derivar en una revolución prácticamente social como ocurre en Asturias en Asturias llegaron a abolir el dinero en algunas comarcas se aprobaron de las cuencas mineras hicieron una columna armada contra Oviedo negaron incluso a entrar en las proximidades de la ciudad y bueno pues el gobierno se asusta muchísimo y tiene que recurrir a lo más granado del ejército español para poder reprimir esto y es traer a las tropas de las tropas coloniales los regulares de Marruecos y la legión que eran las tropas profesionales que teníamos en el Marruecos español y todas las desembarcan allí en Asturias y bueno pues se produce una batalla campal una represión masiva y se consigue contener el conato de rebelión unos 15 días porque tampoco es más tiempo y las consecuencias son muy graves evidentemente a todos los niveles la represión política es extraordinaria prácticamente al Partido Socialista y al UGT están como ilegalizados son totalmente desmantelados su grupo parlamentario no está en el Congreso y son detenidos los principales dirigentes Largo Caballero está en prisión en estos últimos meses del 35 y hay muchos que van a ser juzgados algunos sumariamente y fusilados pero no todos otra de las demostraciones de que la legislación de que la justicia republicana funcionaba es que parte de los encartados en octubre del 34 no van a ser fusilados no se les va a publicar la pena de muerte esto va a ser uno de los motivos reivindicativos de la gran parte de la extrema derecha española que luego en la guerra civil lo que quiso hacer fue justicia con los que se suponen los revolucionarios que no habían sido ajusticiados eso para que se tenga en cuenta lo que va a ocurrir después con Franco y con la guerra de hecho octubre del 34 era como el tope toda la legislación franquista era retroactiva y se remontaba a lo que había ocurrido en octubre del 34 en realidad se remontaban a mucho más allá el diablo lo digo yo es decir a la época republicana entera e incluso más allá los antecedentes que tuvieses antes también contaban por ejemplo al año 30 movimientos contra la dictadura prima de Rivera también se metieron en los juicios franquistas pero para que se vea el tipo de represión jurídica también represión laboral porque gran parte de todos los que han participado en la huelga que se consideró ilegal una huelga insurrecional una huelga ilegal fueron despedidos de sus puestos de trabajo y las empresas los readmitían en unas condiciones mucho peores en unas condiciones muy laborales mucho peores en el caso de la administración por debajo del rango que tenías quitándote la antigüedad sancionándote de alguna manera y o sea que no solamente es legal sino que es represión laboral y además tenemos las consecuencias por parte de la derecha para la derecha estaba muy claro que la izquierda había roto las reglas del juego la izquierda no quería saber nada de la democracia liberal y que la izquierda obrera estaba preparando una revolución esto va a ser un tema recurrente y total a partir del año de octubre del 34 y muy claramente en las elecciones del 36 y en toda la primavera del 36 y está en la base pues en gran parte de lo que serán los sublevados del 18 de julio y este es el movimiento quiero decir que yo soy de los que creen y bueno así lo he defendido en mis trabajos que tiene una faceta doméstica la dinámica que ocurre de lo que ocurre en España es importante para entenderlo pero también tiene una dinámica internacional que no hay que olvidar porque estamos hablando de una Europa la de los años 30 que no tiene nada que ver con la que tengamos ahora o la Europa de los años 70 es un contexto totalmente distinto en el que lo que se estaba viendo por parte del movimiento obrero organizado es que las democracias estaban todas sucumbiendo de una manera rapidísima y aquí en España de alguna manera se venteaba esto y de hecho al final acabó ocurriendo también con una guerra civil de por medio pero pero acabamos tuviendo un sistema dictatorial como otros que estaban habiendo en otros países europeos y bueno pues esto más o menos es octubre del 34 y las consecuencias que va a tener tanto a la derecha como a la izquierda creo que lo has resumido bastante bien le va a costar mucho a la izquierda realinearse porque en este movimiento no participaron la izquierda republicana pero aún así fue reprimida esto que quede claro es que la izquierda republicana aunque no participó fue reprimida a la hazaña le hicieron un juicio bastante famoso donde al final salió esculpado y y bueno casi todos los ayuntamientos donde había la izquierda por ejemplo el de Madrid que gobernaba Pedro Rico lo llevaba Pedro Rico el alcalde Pedro Rico pues fueron desmantelados prácticamente sacados de todas las facetas de poder esto incluye al partido nacionalista vasco en el país vasco que tampoco participó en octubre del 34 es decir que se usó como excusa para una enorme purga política generalizada y claro pues el gobierno de centro derecha español entre el 34 y el 36 prácticamente no tiene oposición ni política ni en la calle lo que por cierto abunda en lo que dije anteriormente no teniendo nada de oposición a nivel político ni social prácticamente durante todo el año 35 es incomprensible que no se pudiesen poner de acuerdo en hacer una serie de reformas de más calado o dar un giro a la república más conservador que al final no se consumó y realmente no tenían oposición de ninguna clase en ese caso en el año 35 y eso también es algo que destaca mucho porque dándole la vuelta al argumento otra de las posibilidades que podía haber habido en España de que no hubiese guerra civil es que se hubiese consolidado una república autoritaria una república de derechas a partir del 34 del 35 y esto tampoco se hizo lo que demuestra hasta qué punto era equilibrada la república en el sentido liberal no se dio un giro autoritario cuando podía haberse hecho la gran excusa del año 34 de hecho hubo parte de la derecha que era partidaria de esto y no se hizo haber hecho una república autoritaria en el 35 pues similar a la que por ejemplo había en Austria en Austria de Dolfus o a Grecia o a Portugal y no se hizo de haberse hecho pues igual no habríamos tenido luego un golpe de Estado el 18 de julio pero son imponderables contrafactuales que digo yo en historia que no se cumplieron pero es una demostración de que la república fue un régimen que estuvo balanceado entre la izquierda y la derecha pero acabó en el balance no se acabó derivando hacia ninguno de los dos polos como tú bien has dicho antes si hubiese sido un régimen completamente izquierdista nunca habría ocurrido esto nunca habría estado gobernando los radicales con la ceda y de haber sido un régimen completamente derechista o autoritario pues no habría habido directamente octubre del 34 o mejor dicho yo no habría habido después un frente popular en el 36 que hubiese gobernado esto es seguro no sé si me he explicado creo que si si yo creo que te has explicado muy bien y y también o sea muy plorijamente muy detalladamente y bueno para ir finalizando esta entrevista pues tenemos que como has mencionado en esta última respuesta a partir de febrero de 1936 se se produjo un agrupamiento de las izquierdas que que al final pues derivó en la creación del frente popular que fue el gobierno que que lideró el país en esos últimos meses antes del estallido de la guerra civil española entonces yo te quería contar o te quería pedir mejor dicho que nos contaras cómo fueron esos últimos meses de la segunda república antes de del estallido del golpe de estado del 18 de julio bueno le solemos llamar yo entre otros me imagino por las cosas que le solemos llamar gobierno del frente popular pero es un poco inexacto el gobierno los gobiernos de febrero del 36 hasta julio durante la guerra son gobiernos hazaña casar esquiroga gobiernos republicanos de centro izquierda porque uno de los dos partidos que lo apoyaba que era unión republicana el partido de martínez barrio pues estaba bastante en el centro digamos centro progresista si se quiere el hazaña está un poco más a la izquierda pero no mucho más y en ellos no está el PSOE no están los socialistas siquiera presentes eso para que quede claro lo que ocurre es que estaban apoyados parlamentariamente por lo que son las fuerzas políticas que formaron el llamado frente popular o sea que realmente lo que si van a ser gobiernos del frente popular aquí viene lo que antes he comentado a la confusión con el tema de la guerra civil lo que si van a ser gobiernos del frente popular va a ser a partir de septiembre del 36 ya en guerra cuando Largo Caballero los presida ahí si va a haber bueno incluso luego va a entrar la CNTFA y en el gobierno y esto es otra cosa porque esa es la perspectiva de la guerra pero antes de la guerra son gobiernos exclusivamente republicanos de hecho lo que se pretendía con eso es dar una imagen de moderación y de que y de que los socialistas no estaban en responsabilidades gubernamentales que era algo muy importante el pacto del frente popular es un pacto una coalición electoral pero al mismo tiempo es un programa que es un pacto programa tienen un programa mínimo muy mínimo dicho sea de paso nada o muy poco revolucionario en el que incluso algunas cosas de las que se habían digamos implementado en el año 31 prácticamente desaparecen del texto por ejemplo el texto del pacto programa de frente popular ni siquiera se menciona el tema de la iglesia es que no se menciona para nada y se habla un poco de reimpulsar la reforma agraria de tomar las medidas que el país necesita de una amnistía que era algo fundamental para poder tener el apoyo de las fuerzas obreras las socialistas las comunistas y también muy particularmente la CNT si es que se quería que votase la amnistía que estaba incluida y bueno pues de alguna manera la readmisión de despedidos por el octubre del 34 y volver a la situación previa etcétera hay algunos matices con el tema de la reforma agraria que si es una de las cosas más destacables que tienen en esos 5 meses que están gobernando desde el punto de vista gubernamental a mi me parece casi lo fundamental porque tampoco les dio mucho tiempo en 5 meses aunque si que dejaron avanzadas algunas de sus el tema de la reforma agraria era avanzarlo acelerarlo y esto se hace en lugar de tratando de expropiar tierras que era muy lento se trata de hacer asentando campesinos asentando campesinos de una manera mucho más rápida pagando arriendo no vulnerando la propiedad sino asentando campesinos en tierras que se pudiesen cultivar y esto hacerlo más deprisa se ha llegado a decir que en 5 meses asientan 5 veces más campesinos que en los 5 años anteriores para que se entienda haciendo el juego de palabras con el 5 en ese tema es el que más probablemente el que más avanzan el balance gubernamental por así decirlo de lo que hacen tienen otra faceta muy importante que es desmontar las tramas conspiratorias desmontar las tramas militares que están creando en torno a la república que bueno tuvieron yo a mi me gusta ser ponderado en esto tuvieron un efecto 50-50 es decir fueron efectivas al 50% ya sé que hay mucha gente que está en contra de esta opinión que consideran que fueron totalmente inefectivas porque luego hubo una guerra pero fueron efectivas al 50% porque impidieron que el golpe de estado se consumase completamente por eso va a haber una guerra pero si retiraron a varios militares que eran bastante sospechosos y los apartaron de centros de poder a Mola le mandan a Navarra a Baudet le mandan a Baleares a Franco le mandan a Canarias y hombre algo hacen Sanjur estaba en el exilio desde desde el 32 y algo hacen porque es precisamente por esto por lo que la guerra los golpistas no triunfan entonces bueno la guerra civil va a ser inevitable más tarde algo hacen y luego tenemos las políticas de orden público que es uno de los problemas como una de las grandes batallas de la primavera del 36 que a algunos le llaman la primavera trágica para dramatizarlo todavía más porque gran parte del movimiento obrero en esos meses se lanza una ofensiva de tipo sindical sobre todo a partir de mayo del 36 no desde el principio a partir de mayo del 36 porque como los jurados mixtos están prácticamente anulados se están renovando con muchísima lentitud que es otro de los problemas que tuvo el gobierno muchísima lentitud es decir restituyendo los jurados mixtos al estado en el que estaban antes de octubre del 34 y que esto va a costar muchísimo pues los sindicatos muchos optaron además como estaba la CNT colaborando con la UGT pues optaron por la vía rápida es decir empezar a promover huelgas para conseguir volver a las condiciones sindicales que se habían tenido antes y que habían sido prácticamente laminadas en el segundo después de octubre del 34 y también bueno pues hace un movimiento huelguístico bastante importante y bastante virulento aquí en Madrid Madrid es uno de los ejemplos más claros de eso esto se lo he estudiado yo un poco más en particular en mayo y julio del 36 y bueno pues en este contexto además hay atentados atentados a mano armada atentados de pistoleros que contribuyeron notablemente al trabajo aspiratoria probablemente están de acuerdo con ella porque gran parte de estos atentados son promovidos por falangistas o por requetes es decir carlistas armados algunos bastante famosos algunos bastante famosos algunos consumados otros no porque a Jiménez de la Sula le intentaron matar a Largo Caballero le intentaron matar que ametrallaron su casa sin resultado pero hubo otros con éxito a Pedregal el juez este le mataron que estaban juzgando precisamente a falangistas a Capitán Faraudo le mataron a Castillo le mataron muchos de ellos se fortalecían a guardias de asalto era la nueva fuerza de orden público que había creado la república y muchos de ellos además instructores de milicias socialistas es decir que enseñaban a jóvenes socialistas a tirar se iban al campo y hacían prácticas de tiro y cosas de estas entonces estaban en la lista negra por así decirlo de la extrema derecha y bueno algunos de ellos los matan en manera sistemática entonces bueno pues pese a toda esta campaña de atentados casi todo relacionado con la extrema derecha porque es que es así pese a todo esto bueno Eduardo Ortoga y Gasset que era fiscal general de la república le intentaron también matar con una cesta de huevos que lo llevan a su casa y bueno no consiguen matarlo hubo bastantes en todo este periodo bueno pues al final el atentado más famoso y el que bueno a la derecha ha elevado a los altares de una manera total incluso algunos lo consideran el origen de la guerra civil total es el asesinato de Calvo Sotelo que es una derivada de todo esto es una campaña de porque son los propios compañeros de Faraudo y de Castillo que la acaban de matar los que van a buscar a un líder de la derecha no sé yo si con la intención de matarlo no sé yo si con la intención de matarlo probablemente no por algunos indicios que tenemos probablemente con la intención de detenerle de molestarle y probablemente de asustarle llevárselo a Pontejos cuando estaba el cuartel de guardia de asalto a interrogarle no sé con qué intención porque de hecho primero buscan a Gil Robles y acaban yendo al domicilio porque estaba en Villarris y no estaba no estaban ni siquiera enterados de que se pasaba los días en Villarris que no estaba o sea en planificación que tenían y luego se van a luego se van a buscar a Calvo Sotelo que lo sacan de su casa vamos ve que hay gente que son de la guardia de asalto que son agentes de seguridad pues piensa que no le va a ocurrir nada entonces bueno se va con ellos y bueno prácticamente no sé si nada más arrancar al doblar la calle poco más o menos lo mata hay un pistolero que lo mata allí en la furgoneta pero vamos ni se molestan en ocultarlo ni nada lo dejan ahí tirado en un cementerio rápido las noticias salen al día siguiente y bueno pues esta digamos esta retaila de huelgas de conflictos sociales también algún incendio de iglesias porque hay incendios de entes anticlericales que se se retoman en la primavera del 36 aquí hay algunas iglesias en Madrid que son quemadas casi siempre por algún tipo de incidentes o de choques con la derecha de algún tipo están muy relacionadas también con estos atentados que estoy diciendo esta también esta retaila de atentados y de pues crear una sensación de inseguridad pues que en la que se van a pasar los golpistas para para el 18 de julio y sobre todo para la literatura que va a haber después justificando el golpe de estado un golpe de estado necesita una justificación y para poder justificarlo pues tienes que haber creado un clima de terror o inventar un clima de terror o exponer que el país está en una situación de caos social y de terror absoluto y que necesita de alguna manera que los militares intervengan exactamente lo mismo que habría pasado si hubiese tenido éxito el 23F en el 81 había creado una literatura sobre que en la transición había muchísimos atentados terroristas había muchísima gente que moría había que intervenir como fuese porque aquello era un desastre y bueno es que siempre hay que justificarlo entonces bueno la justificación a veces ha ido demasiado lejos pero ha creado una literatura como digo yo de criminalización absoluta de la república y en particular de los últimos meses del 36 hombre yo considerar que los últimos meses del 36 son la causa de la guerra civil me parece me parece un exceso la trama conspirativa estaba ya puesta en marcha prácticamente desde febrero se incrementa desde luego a partir de abril que es cuando Mola coge ya las riendas de la conspiración y estaba todo bastante organizado lo único que faltaba era el día parece ser que era el domingo al final se precipitó un poco el domingo 20 pero al final se precipita un poco y empieza el 18 porque en Marruecos la cosa digamos que las autoridades lo destapan antes entonces bueno pues no queda más remedio que el 19 me parece que era el domingo no recuerdo las fechas pero vamos y al final bueno porque ya estaba planificado y bueno pues pretender que los meses de la primera de la Frente Popular son el prólogo inevitable de la guerra civil bueno pues es algo bastante sencillo para los historiadores porque sabemos lo que va a ocurrir después entonces bueno pues todos buscamos indicios de lo de la guerra en los meses previos es un defecto muy típico de los historiadores porque nosotros somos profetas de algo que ya ha ocurrido entonces bueno pues nos resulta bastante fácil tratar de buscar antecedentes o precedentes de eso pero vamos no está nada claro que estuviese abocados a una guerra eso sí es obvio que la época era una época de inestabilidad y de gran violencia política lo mismo que en otros países europeos donde tenemos ejemplos iguales o peores sobre todo en nuestro contexto de la Europa Mediterránea por eso yo creo que es tan importante la labor que hacen pues los investigadores como como tú para desentrañar todos estos episodios de la historia que tan mal pues se tergiversan ¿no? hoy en día no solo por eso por políticos sino por gente de de toda condición y profesión así que yo creo que programas como este pues son muy necesarios para o sea no sé porque no se trata de simplemente de descriminalizar un periodo sino simplemente de colocarlo en su justa posición aquí no queremos ni hacer apología ni queremos hacer criminalizar nada solo queremos hablar de la historia creemos que tal y como fue y en su justa medida con sus cosas buenas sus cosas malas y ya está y bueno pues ya para terminar esta entrevista una última nota un poco más alegre un poco más de más favorable para terminar con una sonrisa este programa que es a ver si podías recomendarme al bueno recomendarme a mí y a todos los oyentes alguna serie o película que te guste especialmente relacionada con la segunda república sí yo aquí destacaría más casi las telefilmes y las series de televisión que que las películas yo en mi opinión bueno abundando con lo que he comentado antes hay muchas películas pues que convierten la república en una especie de prólogo necesario de la guerra civil y prácticamente lo lo unen todo y casi más importante la guerra civil que la república con bastante de hecho si buscas en internet 10 películas sobre la guerra civil perdón sobre la república pues suelen hablar de la guerra civil más que de la república a mí me gustaría destacar pues una serie que se hizo que era una especie de folletín pero que aparte del folletín pues salía de todo tipo de personajes salían militares golpistas salían anarquistas salía derecha republicana menos partidaria del golpismo y más parte de la legalidad salían liberales republicanos liberales salían anarcosindicalistas había de todo y en la que yo no lo colabore en la serie directamente pero si en un libro que se hizo acompañando a la serie de Plazo y Hannes en la que escribimos bastantes cada uno hablamos de un tipo republicano yo hablé de la familia obrera republicana también hablé del tema de las elecciones en ese libro que se llamaba 14 de abril la república que es una serie que se hizo en dos temporadas y que muy representativo de lo que pasa en el país la primera temporada que abarcaba del 31 al 32 más o menos la época del primer bienio como hemos comentado aquí la dirigió Jordi Frades estaba previsto que continuase en el 2012 la segunda temporada que llevaba hasta el 36 pero con el gobierno del partido popular fue posible se dejó congelada y hubo que volverla a pasar bueno el último episodio de la primera serie y toda la segunda temporada se pasó a partir del 2018 cuando cambió el gobierno una buena demostración de lo que tú estás diciendo de lo que pasa aquí en España con este tipo de políticas como si la república pues fuese un tema tabú y la derecha pues habla de Isabel la Católica y habla de Felipe II pero no les interesa el tema de la república bueno pues es una serie que está bastante bien porque sale muchísimo de la conflictividad social y política latente detrás de todo lo que está ocurriendo se mencionan bastantes acontecimientos aunque ya os digo que es una trama folletinesca porque todo lo que van como el de relaciones amorosas que es lo fundamental en la serie pero se ve muy bien y está también muy bien ambientada desde el punto de vista del vestuario y de la ambientación hay otra que es un telefilme que es Clara Campoamor la mujer olvidada que es del 2011 que es sobre Clara Campoamor y yo creo que es de lo poquito que hay sobre sobre el tema este de la mujer aparte de los documentales estoy refiriendo a cosas dramáticas de telefilmes o de películas esto es una cosa que he visto para televisión también de Laura Maña que se llama la directora que también está bastante bien y otra más antigua que son los jinetes del Alba que la hizo creo que la dirigió Vicente Aranda pero que es una serie que suele durar una temporada y que está ambientada en Asturias creo que se remonta al año 1922 la época antes de Primo de Rivera pero te cuento un poco la historia de Asturias de esos años y sale la revolución de Asturias que yo creo que es una de las pocas series o películas en las que realmente sale bastante de la sublevación de octubre de Asturias y sale la violencia de esto y está bastante bien en ese sentido y está lo que pasa es que ahí de la república se habla menos pero del duelo digamos del pulso que hubo en el campo entre las fuerzas progresistas y los caciques del campo español que son los gozos y las sombras que es del año 82 está basada en una novela de Torrente Ballester y está ambientada en Galicia y creo que es del 34 a 36 más o menos la época que saca y de la guerra no menciona nada que es que es una de las problemas que suelen tener porque película a película que no menciona la guerra para nada y que se centre solamente en la república yo creo la única que recuerdo así a bote pronto que además le dieron el Oscar es el Belle Epoque y si no recuerdo mal hombre de la república prácticamente no sale nada es un poco una especie de metáfora es la época de la libertad y bueno pues el chico este que creo que era Jorge Sán si el chico este bueno pues tiene una vida amorosa plena libertina y plena total no sé si realmente tiene mucho que ver con la república en sí misma pero vamos es como una metáfora de Fernando Trueba la película y yo creo que es de las pocas porque las demás casi todas la forja de un rebelde de Barea las bicicletas son para el verano todas van conducen a la guerra la plaza del diamante la plaza del diamante que es una serie bastante buena en Barcelona empieza con la república pero termina en la guerra y la guerra además luego se lleva la parte del fundamental también hay una famosa que es la lengua de las mariposas eso iba a decirte y está la lengua de las mariposas que casi todo lo que sale en la película de José Luis Cuerda que casi todo lo que sale en la película sí que es república porque creo que lo del golpe de estado solo es al final está muy bien porque demuestra lo que va a ocurrir con todos esos maestros que trajeron la república y que creían en la república como Fernando Ferran Gómez es un poco mayor Fernando Ferran Gómez quizá para hacer ese papel porque los maestros más avanzados de la época de la república eran los que la propia república preparó que eran muy jóvenes y tal pero demuestra sobre todo con la llegada del golpe de estado y con la guerra lo que va a ocurrir con toda esa gente porque el propio hijo el propio chico al que él ha educado que tanto admiraba a su maestro despotrica contra él de una manera brutal al final de la película un final que mucha gente no ha entendido y que viene a ser lo que va a hacer el franquismo es decir deplorar completamente toda esa gente degradarla a unos niveles impresionantes el chavalín que le llama espiritrompa y le tira piedras al hombre cuando se lo están llevando en el camión para ejecutarle probablemente es una metáfora de lo que va a pasar con España lo que van a hacer con la república y que en parte hay gente que sigue haciendo es decir bueno es una época detestable nos trajo la guerra civil y creo que eso lo ejemplifica muy bien la película hay gente que sobre todo el final de la película hay gente que esto no lo yo creo que no la entendió pareció muy triste que terminase así bueno pero es que la historia de España es así sí y bueno pues llegados a este punto pues lamento tener que decir que hemos llegado al final de la entrevista y bueno yo solo quería agradecerte infinitamente a ti Francisco por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre este periodo tan trascendental de la historia de nuestro país yo creo que nos ha quedado un programa bastante largo pero ameno ameno y completo para abordar la historia de un periodo tan importante como es la segunda república y como hemos dicho a lo largo de todo el programa tan tan menospreciado o tan tergiversado por gente de toda clase condición e ideología así que nada espero que a partir de programas como este pues cualquiera que haya oído leído o visto algo sobre la segunda república pues pueda verlo nuevamente con otros ojos con los ojos de la historia y ya no lo valore tan visceralmente tan apasionadamente ya sea por un extremo o por otro pues gracias a ti Oscar yo lamento que haberme enrollado mucho pero bueno son temas muy difíciles de muy difíciles de sintetizar o de comprimir más tranquilo Francisco que yo creo como se suele decir que la historia te perdonará muchas gracias Oscar ahora sí ha llegado el final del programa 32 historias si quieres expresar que te ha parecido este podcast darme algunas sugerencias sobre temas a tratar en el futuro hacerle alguna pregunta directa a Francisco o recomendarme algún libro que debo leer no dudes en dejarme un comentario dicho todo esto no me queda más que invitarte a darle a me gusta a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify a suscribirte al programa y a compartirlo en todas tus redes sociales para que llegue al máximo público posible nos vemos en el próximo programa de historia hasta luego Coco Gracias por ver el video.